Habíamos visto la guía de onda rectangular con ondas de tipo transversal eléctrica, que eso significaba que teníamos solo la componente Z de campo magnético, la de EZ, la del eléctrico, era igual a cero. Teníamos que resolver esta ecuación diferencial proponiendo que BZ sea una función de X por una de Y. Y cuando resolvíamos eso obteníamos una solución de esta forma, que dependía de enteros MN. Y esto lo llamamos los modos TEMN. Y ahora vamos a ver un caso particular donde tengamos una guía de onda con ciertas dimensiones y una frecuencia determinada para la onda. La guía de onda rectangular la vamos a tomar con dimensiones de 2.28 cm por 1.01, que en términos de A y B, como lo teníamos acá, sería el A igual a 2.28 cm y el B 1.01 cm. Vamos a ver qué modos se propagan en esta guía de onda si la frecuencia que tenemos es 1.70 por 10 a la 10 Hz. Para ver los modos admisibles necesitaremos la frecuencia de corte, omega que depende de M y de N. Entonces vamos a estarlo por acá, Omega MN es igual a Cpi raíz de M sobre A al cuadrado más N sobre B al cuadrado. Entonces vamos a calcular la frecuencia para algunos. Esto es frecuencia angular, podríamos tener frecuencia 1.0, que esto es igual a la frecuencia angular para el 1.0 sobre 2pi. Y esto va a ser 0 para N, 1 para M, tendremos Cpi se cancela, M sobre A. Poniendo los datos de C y A, M es 1. Esto es, acá falta un 2. Haciendo la cuenta, esto es 0.66 por 10 a la 10 Hz. Veamos para el 2, 0. Esto sería omega 2, 0 sobre 2pi. Y tendríamos que esto otra vez es 0, así que acá va a quedar un 2, que se va a cancelar con el 2 que está afuera. Entonces queda directamente C sobre A. Y esto va a ser 1.32 por 10 a la 10 Hz. Veamos frecuencia de 3, 0, omega 3, 0 sobre 2pi. Ahora vamos a tener que sale un 3. 3, C, 2 y el A. Esto va a dar 1.97 por 10 a la 10 Hz. El caso ahora de el 0, 1. Ahora es al revés. Tenemos, este se va y queda este. Hummedia 0, 1 sobre 2pi. Va a quedar igual que este, pero con un B. C sobre 2B. Esto va a ser 1.49 por 10 a la 10 Hz. Vamos acá arriba. El 0, 2, que otra vez es igual que este, pero sobre B. Y este es igual a 2.97 por 10 a la 10 Hz. Y veamos para el 1, 1. Esto es omega 1, 1 sobre 2pi. Y acá necesitamos la fórmula entera. Esto es Cpi, bueno, sobre 2pi. Vamos a poner el 2 y cancelar el pi. Raíz de... El M es 1, así que queda 1 sobre A cuadrado, más N es 1, 1 sobre B cuadrado. Si uno pone los datos, esto va a ser igual a 1.62 por 10 a la 10 Hz. Entonces, si este es nuestra frecuencia, ¿Cómo es comparado con cada uno de estos? Tenemos 1.70 por 10 a la 10. Es decir, este es más chico que nuestro NU, nuestra frecuencia. Este es menor. Este es mayor. Este es menor. Y este es mayor. Y este es menor. Entonces, los modos que van a ocurrir son el 1.0, el 2.0, el 0.1 y el 1.1. O sea, en todas las veces que nuestra frecuencia está por arriba de la frecuencia de corte. Ahora, supongamos que solo queremos un solo modo de los tipos que estamos usando, que eran transversarios eléctricos. ¿Cuál es el rango de frecuencias que tendríamos que usar? Para lograr eso, tenemos que tener una frecuencia entre la que sería 1.0 y la 2.0. Es decir, entre 0.66 por 10 a la 10 Hertz y 1.32 por 10 a la 10 Hertz. Acá tendríamos entonces solo un modo. Recordemos que en este tipo de configuraciones modos 0.0 no pueden haber. Y en términos de la longitud de onda, lambda es igual a C sobre nu. Así que si tenemos estas frecuencias podemos hacer la cuenta o también podemos aprovechar que sabemos que nu 1.0 es C sobre 2A y nu 2.0 es C sobre A. Entonces, el lambda 1.0 poniendo esto acá tiene que ser 2A y el lambda 2.0 tiene que ser A. Es decir, que 2 por A es 2 por 2.28 y el lambda 2.0 es directamente 2.28 Es decir, que el lambda que vamos a necesitar va a estar entre 2.28 y 4.56. ¡Gracias!